Toda la vida, coleccionando mil amores, haciendo juegos malabares, para no amarte en exclusiva. Toda la vida, poniendo trampas al orgullo, dando historias como estrellas, para no ser esclavo tuyo, para obtener mi propia música, mi propia música. Toda la vida, descubriendo buenas escondidas, para escapar de tus heridas, para buscar las aventuras, que me liberen de tus besos. Solo por eso, solo por eso, toda la vida para olvidarte, para perderte y recuperarte, quiero dormirme en tu sentido, como un idiote enamorado, desmadrejado, aburrido. Que se conforma toda la vida, marcando números secretos, mandando cartas escondidas, haciendo citas indiscretas, como un romántico suicida, un suicida. Toda la vida, sabiendo siempre a ti la espera, segura siempre de ti misma, siempre mujer, siempre perfecta, y tú buscando tu gran música, mi propia música, propia música. Toda la vida, sabiendo siempre de ti misma, mi propia música, mi propia música, mi propia música, mi propia música. Toda la vida, sabiendo siempre de ti misma, mi propia música, mi propia música, mi propia música. lettera, sabiendo siempre de ti misma, suelen tope. He llegado a otro placer, que es lo que me provoca, y sus caricias, sus miradas, no se enten comparando nada. Infiel, solamente infiel, cuando te ocultaba. Infiel, solamente infiel, cuando me engañabas. Ciertas horas de amor que yo a ti te robaba Para entregarle a otros cuerpos el calor de tu desierto Mi corazón ya no quiere existir, mi corazón ya no quiere seguir Con esta mentira, con esta mentira Mi corazón ya no quiere fingir, mi corazón ya no quiere seguir Con esta mentira, con esta mentira Que destruye nuestro amor, nuestro amor Mi corazón ya no quiere existir, mi corazón ya no quiere seguir Con esta mentira, con esta mentira Mi corazón ya no quiere fingir, mi corazón ya no quiere seguir Con esta mentira, con esta mentira Que destruye nuestro amor Eso Qué cosa yo no te daría, qué cosa yo te negaría, si estando cerca tuyo amor Un sueño tras sueño, sueño mío, hora tras hora, día a día Beso tras verso, cuerpo mío, que me enloquecen los sentidos Quédate aquí, quédate aquí hasta morir Paso tras paso mi camino, tú eres mi signo, mi destino Prisa tras prisa mi sonrisa, que al pulso mío ponen prisa Quédate aquí, quédate aquí hasta morir Beso, no, 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 no Bueno, 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 escúchalo Un sueño tras sueño, sueño mío, hora tras hora, día a día Beso tras verso, cuerpo mío, que me enloquecen los sentidos Quédate aquí, quédate aquí hasta morir Paso tras paso mi camino, tú eres mi signo, mi destino Prisa tras prisa mi sonrisa, que al pulso mío ponen prisa Quédate aquí, quédate aquí hasta morir No, 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 no Beso Vamos, vamos Ahí que va Vamos, Lucía Vamos, Lucía Telemán, 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 telemán Bien Lo nuevo Si ande, si ande Escúchalo Busco el perdón de esta herida que causa este amor Cosas que tiene la vida que no se encuentran en explicación Quiero encontrar las palabras que no te causen dolor Me enamoré con mi libio sin lograr tener el control Y no la puedo olvidar si el que manda es el corazón Te juro amigo que me duele decir de esto Ese tercero soy yo, soy yo, ese tercero soy yo El que llama y escribe las noches por las que tú le haces mil reproches El tercero soy yo, soy yo, ese tercero soy yo El que envía canciones y flores por las que tú le haces mil reproches Ese tercero soy yo, lo nuevo Busco el perdón de esta herida que causa este amor Cosas que tiene la vida que no se encuentran en explicación Quiero encontrar las palabras que no te causen dolor Me enamoré con delirio sin lograr tener el control Y no la puedo olvidar si el que manda es el corazón Te juro amigo que me duele decir de esto Ese tercero soy yo, soy yo, ese tercero soy yo El que llama y escribe las noches por las que tú le haces mil reproches El tercero soy yo, soy yo, ese tercero soy yo El que envía canciones y flores por las que tú le haces mil reproches Ese tercero soy yo, ese tercero soy yo Cariño mío, ¿qué será de mí? Cuando en verano te tengas que ir A otro lugar con este amor al que creíste amar Y aquel de lejos no se quede sin sonar Cariño mío, no podrás llamar Cariño mío, este amor no va Como quisiéramos, este amor no va Pero tenemos que nadar contra corriente Pues ahora lucharemos para poder olvidar Y sé que el día de mañana yo sabré lo que es perder Aunque hiciera junto a mí hasta el final Cariño mío, cariño mío 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 Pero tenemos que nadar contra corriente Pues ahora lucharemos para poder olvidar Y sé que el día de mañana yo sabré lo que es perder Aunque hiciera junto a mí hasta el final Cariño mío El que fuera tu amante me habló de ti Se disculpó también Él se siente culpable de tu traición De mi amargura Lo que más me dolió cuando fue que me habló de tu intimidad Si yo te respeté y él te descubrió todo tu cuerpo ¿Cómo pude engañarme con tu querer? Nunca sabré por qué Eres una cualquiera Y yo que creí que eras la gran mujer Ay mi desilusión cuando yo descubrí lo falso que fue tu amor Y ahora no serás la vida servicial Quiero una más venciable Y así Que conmigo Solo un frío en mi alma Con él Una loba hambrienta Sedienta mi amor Y siempre en su cama Y así Que conmigo Y solo un frío en mi alma Con él Una loba hambrienta Sedienta mi amor De amor De amor Y siempre en su cama Y así Que conmigo Solo un frío en mi alma Con él Una loba hambrienta Sedienta mi amor Y siempre en su cama Siempre en su cama Siempre en su cama Siempre en su cama Levanten